Hablaste del padrón electoral. Lo pedís, lo tenés. Acá tenemos, sí, cómo podés consultar, por ejemplo. Es padron.gov.com.ar. Es muy fácil de consultar, pero es el padrón definitivo. Un padrón que en algunos casos cambió, que en las últimas horas, te habíamos contado también, había algún problema respecto a lo que pasaba en provincias de Formosa y provincia de Santiago del Estero. Bueno, vamos a ver si lo podemos, el padrón, probar en vivo. A ver. Esa es la web. En el buscador pones padrón, donde voto, padrón, y te lleva enseguida para que vos pongas tus datos. Lo podés hacer también por teléfono, por el 0800-999-7237. Y seguramente ahí tenés un tutorial que te dice Pocas UDN y SMS. Mandás al 30777 la palabra voto, espacio, es tu número de documento, espacio, si sos masculino, M, si sos femenino, la F. Y ahí te devuelve el mensaje con el lugar en donde votás. Sí, fácil. Y esto funciona bien, ¿eh? Bueno, yo iba a probar el de la web más que este. Bueno, también podría probar ese, ¿no? 30777. A ver, probá. No, pruebo. Es un mensaje de texto este, ¿no? Sí. Bueno, mensaje de texto. Ya no te acordás cómo se mandaba, ¿viste? Y qué te mandas, ¿qué para voto? Pone voto, escribí voto. ¿Mayúscula o no hace falta? Voto, seguí espacio. Espacio, sí. Tu documento, el número ponés. Ajá, pero pará, tengo que poner destinatario primero. Sí. 30. 7777. 7777, perfecto. Sí, voto, ¿qué más? Espacio. Espacio, M, que sos masculino. ¿Qué más? Enviar. ¿Y no puse el documento? Sí, ponelo. Bueno, pero es antes de la M o después. Voto, el documento y M. Pero, Domi. Ay, Dios. Es sencillo. Sí, sí. Para vos. A ver si te responden en el transcurso. Sí, es posible que se aplique en cargos. Me pone, bueno, sí, perfecto. Paga la empresa. Bueno, ahí está, ahí lo mandé. Perfecto. Este, bueno, lo mandé. A ver si nos responde. Es un resultado definitivo, rápido. Bueno, atentos que depende por qué sistema los haces. Creo que también está la aplicación para hacerlo y te agenda. Sí. O sea que después te recuerda en tu agendita de celular para que te acuerdes del número de mesa y la dirección. Está bueno eso. Sí, perfecto. ¿Te mandaron? No, todavía no. Están en medio... Bueno, probalo vos, Domi. Qué sé yo, qué querés que te diga. Sí, me mandaron. Ahí está. Misma escuela. Mismo colegio. Misma hora. Y ahí estaremos para votar y, por supuesto, acá después para trabajar y contarle a todo el país la elección. Nosotros vamos a estar trabajando a full. Exacto.